hola a todas y a todos mi nombre es gabriela fuente alba trabajo en la sección de educación para la conservación del zoológico nacional y quiero invitarlos a disfrutar de la obra de teatro elvis el pingüino de humboldt más encima la gente se ríe creen que no duele la cuestión ya pero lo bueno es que encontré a todos y aquí voy ahora todos ustedes todos por acá hola niños o los niños por raro la verdad que los niños tanto en sus casas a través de aquella camarita bien niños niñas por favor no se asusten lo que pasa es que los leones somos así está en nuestra naturaleza así como medio dicharachero entiende pero no se asusten porque yo soy un león buena onda permítame presentarme yo soy leonardo el león del sol y hoy estoy muy contento porque fui invitado como presentador oficial de esta gran actividad que se realiza acá en el anfiteatro al aire libre del zoológico nacional gracias amiguita cámara por favor podría hacer un paneo y mostrar este hermoso lugar y este excelente público que hoy nos acompaña así es mis queridos hermanitos los guardafauna así es aunque no lo crean ellos están trabajando lo que pasa que ellos están en su hora de colación y ellos al igual que yo no querían perderse esta oportunidad de encontrarnos con ustedes los niños y nuestro querido público del zoológico nacional si ustedes se preguntarán por qué este guapo presentador no está con mascarilla y es por la distancia que hay entre nosotros ustedes en sus casas y yo acá en el zoo además que acá en el zoológico estamos todos contagiados pero de la buena onda así es y del amor por la naturaleza porque acá todos sabemos que somos parte de ella parte importante de la naturaleza hijos de la madre tierra y hermanos de todos los seres que habitan este planeta he dicho y ahora a lo que vengo que es presentarles esta hermosa historia dejo en este escenario a la compañía de teatro y títeres teatroos con la obra Elvis el pingüino de Humboldt fuerte el aplauso con ese aplauso así que nos va a ir bien ¿cómo fue que me dijeron que iba a estarle a la gente acá? yo... anda si están todos por este otro lado mira ahí están los niños en sus casas y los chiquillos del zoológico pero qué lindo panorama y hoy más encima que es un día tan especial para mí porque hoy yo tengo que premiar a un niño así es hoy yo tengo que premiar a mi nieto es que se ha portado muy bien y quiero llevarlo a algún lugar donde pueda aprender pasarlo bien investigar lo voy a buscar permiso vengo vengo enseguida permiso estoy escondido de mi tatita me pareció haber escuchado la voz de mi nieto ¿lo han visto por casualidad? sí mira mira cuando aparezca por favor les encargo que me avisen porque a este niño le ha dado por andarse escondiendo así que por favor nunca me va a encontrar nunca nunca me va a encontrar mi tatita porque mi tatita se está quedando ciego se está quedando sorda se está quedando pelado yo le voy a regalar un champú para la pascua porque mi tatita ve para acá enseguida no puedo tatita porque estoy murido se dice muerto eso estoy tuerto Seba Sebastián que tatita que es lo que te pasa Seba es que estoy muy enojado tatita a ver pone cara enojado pero que te vea todo el público y por qué estás tan enojado querés porque escuché una noticia en la tele que habla sobre los animales chilenos onda y que es lo que dice es sobre el pingüino de Humboldt ese pingüino que habita todas las costas de Chile en realidad desde la isla foca del Perú hasta la isla de Chiloé al sur de Chile eh y él él tiene una rayita blanca en todo el cuerpo pero ya porque es lo que le pasa al pingüino de Humboldt ah eh está amenazado a desaparecer onda pero qué terrible noticia y por qué razón no sé fueron a comerciales y después no ingerieron ninguna cuestión más mmm mira te propongo algo ya sé más o menos por dónde va lo que el premio que te quiero hacer ah sí mira vamos qué te parece si vamos al zoológico nacional y le preguntamos a las personas que trabajan ahí sobre el pingüino de Humboldt en serio voy a hablar con tu madre a ver si consigo permiso voy a hablar con mi mamá por supuesto vos se va juega conmigo aunque sea la última vez tatita jejejeje este cabrón ya está bien pero que sea cortito a qué quieres jugar a la pinta diez, veinte, treinta, salí estamos jugando a la pinta no la escondía Seba no es necesario que te escondas oye Sebastián Seba nunca me va a encontrar mi tatita porque yo corro rápido mira para que vean y ¿sabes por qué corro rápido? porque hoy me puse mis zapatillas y puse mis pulintas chapulinas ya por eso corro más rápido porque con esta cor... ay pero está donde se abrocha pero no se abrocha desamarrá desamarrá el usatá como quieras ir flaca pero no se atar ¿en serio? ya venga por acá por favor eso ¿cuál es su nombre? Andrea un aplauso a la señorita Andrea por favor porque es buena onda con los títulos gracias ahora yo voy a... ahora yo voy a poder correr más rápido porque ¡Andrea! me voy a poder correr más rápido porque... ¡Andrea! me abrocha en la otra es que yo tengo dos gracias Andrea ¿Andrea tú conoces al pingüino de Humboldt? sí ¡Ay! 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 me caí y me pegué en la cabeza ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿apareció un pingüino? ¿apareció un pingüino? ¿apareció un pingüino? ¿apareció un pingüino? mmm... no estaba mucho tiempo trabajando encerrado no, es posible que aquí aparezca un pingüino porque a los pingüino andan como por allá porque además que... ¡é! 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 Hola, yo soy Elvis, el pingüino de Humboldt Hola, yo soy Sebastián Hola Sebastián, qué bueno que me encontré con un niño y no con un perro No estás con tu perro, ¿verdad? No Qué bueno que estás solo, Sebastián No estoy solo, mira Tranquilo, Elvis, que las personas no vienen con los perros a todos lados ¿Cómo que no? Y cuando van a las playas Ah, es que esas son nuestras mascotas Y es bacán verlas correr libres por la playa, persiguiendo a los pájaros y las aves vuelan Es súper entretenido Eso no es entretenido para las aves, y menos para las aves que nos volamos como los pingüinos Y que hacemos nuestros nidos en las rocas ¿A el alcance de los perros y de los gatos que la gente lleva a las playas? Sobre todo a los que dejan abandonados Y tenemos que arrancar por nuestras vidas, dejando nuestros nidos con huevos o crías pequeñas Por eso les vengo a pedir a las personas que cuando vayan al campo o a las playas Enseñenle a sus mascotas a no hacerles daño a otros animales Y tienen que estar con correa, siempre al lado de ustedes Y lo más importante, solo tengan la cantidad de animalitos que puedan cuidar Para no tener que abandonarlos, son parte de su familia Sí, yo tengo un perrito, una perrita y su hija, otra perrita Pero ya lo llevamos al doctor, y ahora ya no pueden tener más perritos Mi mamá dice que eso se llama tenencia responsable Muy bien amigo Sebastián Amigo Elvis, si las personas se comprometieran a cuidar la naturaleza, ¿tú estarías más tranquilo? ¿Lo harían? Preguntemos A ver, levante la mano, ¿quién quiere a los animales? ¡No! Uno, dos, tres, cuatro Bueno, hasta cuatro no más pueden Dale Elvis, confía en las personas Repitan conmigo ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! No, 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 no Tienen que ser con más fuerza Se tiene que escuchar allá en la isla de Chiloé Y eso se logra con todo el amor y con toda la fuerza Dale Elvis, con todo el corazón ¡Me comprometo! ¡Me comprometo! A cuidar la naturaleza ¡A cuidar la naturaleza! Y a todos los seres vivos ¡A todos los seres vivos! ¡De este planeta! ¡De este planeta! ¡I, i, 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 i! ¿Estoy llorando? No, ese es nuestro gran nido Así nos comunicamos los pingüinos Es como el canto del pingüino ¡El canto del pingüino! Los pingüinos somos aves marinas Que no podemos volar En vez de alas Yo tengo aleta Para poder nadar Me deslizo bajo el agua Con destreza Y gran velocidad Con las personas nos comprometimos A la naturaleza cuidar No más basura ni venenos al agua Cuidemos todos del mar Y enseñarle a la macota querida A no a dañar y a bailar Elvis, el pingüino De lento caminar Lento, lento, lento Pero en el agua Es bueno al nadar Bueno, bueno, bueno Miren al pingüino ¡Qué alegre está! Miren al pingüino ¡Qué alegre está! ¡HIE, HIE, HIE, HIE! ¡Ehhh! ¡Chao, amigo Sebastián! ¡Chao, amigo Elvis! El pingüino de fútbol Chau seres humanos No importa No importa Andreita No queda bien amarrada No importa No importa pero yo igual corro rápido Mira para que ver Relájate Andreita Olvídame Lo he buscado por todos lados Pero no lo encuentro Y ya me tenés medio preocupado Oye Sebastián ven para acá enseguida Ay disculpa tatita Te atropellé Mira Te voy a hacer una pura cuestión ¿Qué? Pinta ¿Qué se ríen? ¿Ustedes creen que es muy lindo Que mi tatita me engañe? Oye no se metan conmigo Porque yo soy un niño malo Yo apago la vela con los dedos Miren Para que vean que yo soy malo Ahora con más huesa Ahora con más hueleos Como ya que están ¿A qué está el puto? Oh Sebastián Tatita Es que tú me engañaste tatita Primero me decí una cosa Y después me decí otra ¿Y qué te dije yo? Pinta Lo inteligente lo sacó a mí Pero lo que pasa Es que este niño cree que yo no puedo correr Atentos Para que sepan en mis tiempos Yo era tan rápido Que todos me decían el No señor Ahora Ahora no señor Estoy viendo la luz Al final del túnel Estoy escuchándote las sirenas Sebastián Ven que te quiero decir algo Aunque sea lo Tatita ¿Qué te pasó tatita? Le da pinta Mi tatita me engañó otra vez Pero esta vez Juego con mis sentimientos No tatita No tatita No tatita No tatita No tatita Seba Sebastián Pero si estamos jugando Tatita No te mueras nunca Tatita Tatita Me encontré con Elvis El pingüino de Humboldt Un pingüino de Humboldt Sí Y con las personas Nos comprometimos A cuidar la naturaleza Empezando por nuestras mascotas Oye Pero qué interesante Y qué casualidad Fíjate que yo me estuve Investigando Y me metí a la página De Facebook Del zoológico Y el pingüino de Humboldt Es uno de los proyectos De conservación Que tiene el zoológico nacional Se hacen cargo Hasta de los huevos Que los pingüinos Pueden arrancar De los perros Y de los gatos Dejan abandonados ¿Cómo tatita? Van a las costas Rescatan los huevitos Los traen al zoológico Allí eclusionan Los pingüinos nacen ahí ¿Cómo tatita? Usando los pingüinos Que viven en el zoológico nacional Ellos lo hacen De padre sustituto Y ya cuando los pingüinos Están más grandes Los devuelven al mar A encontrarse con su papá Y su mamá A reencontrarse con sus familias En su hábitat natural Y hacen lo mismo Con el gran cóndor andino Con el flamenco chileno Con la ranita de Darwin Y también con la ranita del lobo Así es Así que Para que sepa Y sabes que además También trabajan En la reintroducción De los animales silvestres Que llegan acá Enfermos O heridos A la clínica Son recuperados Y ya sanitos Son reintroducidos Otra vez a la naturaleza ¿Qué te parece? Tatita Sabes que lo mejor de todo Es que hablé con tu madre Y conseguí permiso Para pasear En el zoológico nacional Hay que hacer una llamadita Y coordinar los horarios Y estaríamos listos Para que preguntemos De qué forma podemos ayudar La forma correcta Para ayudar Al pingüino de Humboldt ¿Qué te parece? Tatita ¿Qué pasó? Yo te quiero mucho Tatita Yo también te quiero Sebastián Tatita ¿Qué te pasó? Ya que nos querimos tanto ¿Por qué no prestáis 10 lucas? Mejor despidete de los amigos ¿Ya? Ya Oye Voy a ir a pasear Con mi tatita De zoológico nacional Voy a ver Al pingüino de Humboldt Al condor andino Al flamenco chileno A la ranita de árbol Bueno Si es que la veo Porque es chiquitita Y A la ranita de loa Porque ellos son animales Chilenos Nativos Y están amenazados A desaparecer Bueno Si es que me alcanzan Porque yo corro rápido Se va, se va Con cuidado Porque uno tiene que andar Con cuidado todo el rato Mira tatita Pero igual si es que me alcanzáis Porque yo corro rápido Mira para que ve Se va Sebastián No pasó nada tatita Bueno Ustedes ya lo conocen Ya pues este es mi nieto Y la invitación Ya está hecha A seguir Disfrutando Cada segundo Con la familia Con los niños ¿Sí? A sacar Lo mejor De estos tiempos A disfrutar Cha familia Un placer Que estén muy bien Ah bueno Este aplauso Es para ustedes mismos Este aplauso Para ustedes Y este otro Con más ganas Y con más fuerza Es para nosotros Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!